Hola, ¿qué tal? En esta ocasión os voy a hablar sobre un vídeo bastante interesante que sucedió en una de las salidas de socialización. Vamos a verlo y vamos a analizarlo, a ver qué podemos sacar de aquí. Vamos allá. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. En este caso me encuentro dos perros que no conozco. A la Husky la veo bastante bien y veo que la Husky puede ayudar a este perro, que es un macho, que es un macho muy inseguro con una muy pobre socialización. Entonces tiene un comportamiento muy impulsivo y tal. Estamos fuera del grupo porque los perros que yo veo que pueden crear mucha tensión social, pues no puedo meterle al grupo de perros. Entonces, para que estas salidas de socialización que hacemos salgan bien, pues hay que tener mucho cuidado en los perros que dejamos que se acerquen. Tienen que haber una cierta compatibilidad entre los acercamientos de ciertos perros. Entonces tenemos a esta Husky, que es la madre de otro perro que veremos ahora aquí a lo lejos, que parece una especie de híbrido de perro lobo. Es una cosa muy curiosa. Y es el que probablemente tenía más potencial de peligro de todo el grupo. Entonces el hijo de esta perra es el que está mostrando un peligro más explícito para otros perros. Entonces, evidentemente, ese perro simplemente tiene que pasear a una cierta distancia o que se le acerquen perros que no gatillen algún tipo de respuesta. Entonces, este también está de un modo similar perjudicado, pero este lo lleva más al escándalo, a la agresividad. En este caso, como tenemos una hembra de Husky que es adulta y es estable, y es muy estable emocionalmente, pues la traemos a un sitio apartado a relacionarse con este perrete. Y, en un principio, mi idea era que se hiciese bajo más control. Claro, yo aquí, en un principio, mi idea es que se vayan acercando entre ellos, pero de un modo más regulado, más controlado. Y, en un principio, mi idea es que se vayan acercando entre ellos, pero de un lugar más seguro de que no se vayan acercando entre ellos, pero de un lugar más seguro de que no se vayan acercando entre ellos. Se empiezan a relacionar. Yo les digo que permanezcan relajados porque las señales en un principio son bastante buenas. El perro se le ve bastante cómodo, bastante relajado. La Husky también parece que está cómoda. Se ve que la Husky está intentando gestionar también un poquito este exceso de excitación del macho. Ella está un poquito como diciendo, tío, qué pesado que estás. Está un poquito incómoda porque está siendo un poquito brusco. Aquí el perro parece que está bastante contentillo. Y aquí en un momento dado parece que todo va bastante bien, pero me encuentro que han traído a este perro. A ver si se le ve aquí. Entonces encontramos que los dos perros que más perjudicados están a nivel social se encuentran enfrentados cara a cara. Este concretamente, pues, nos vemos la mirada, que aquí no hay ningún tipo de agresividad. No va buscando lo que sería, digamos que, amedrantarle. Por eso no está emitiendo señales de agresividad, sino que simplemente le ha visto como objetivo. Entonces aquí lo que les estoy diciendo es que la comunicación era entre estos perros y que aquí lo que no podían hacer era traer a este perro y menos con esta mirada. Porque este perro la está percibiendo y le está subiendo la ansiedad mogollón. Entonces ahí no recuerdo si el perro se empezó a mostrar inquietud o algo así. Entonces aquí le digo que alejen a ese perro de allí. El blanco, ¿ves? Por ejemplo, el blanco no, que le está mirando fijo. Entonces no le dejen mirarle. Simplemente llámale a... Entonces aquí vemos como el perro se gira y le mira fijamente. Y entonces, ¿vale? Vemos aquí como el perro emocionalmente ya se ha activado. ¿Sabes? Y empieza a mostrar señales de desplazamiento llevadas al juego, pero con un alto nivel de impulsividad que le lleva a tener conductas de agresividad. Entonces aquí es como que el perro pierde un poquito el norte. Después de haber visto a este perro, ¿vale? Vemos como de esa mirada fría. Aquí como le está mirando como un objetivo. Este ya se ha activado y desplaza en la perra. Es como si tuviese algún tipo de agresividad redirigida. Que toda la tensión que le ha subido con este perro, que eso lo he visto muchas veces, cuando llevas a perros, que lo mismo, además perros como este, que son muy reactivos. Y se cargan con otro estímulo, ya sea otro perro, un coche o lo que sea, y pueden llegar a morder a la persona que les lleva. O si van, por ejemplo, con otro perro, pueden llegar a morder al perro que tienen al lado. Entonces probablemente hay algo de redirección en este tipo de agresividad. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, la hembra está ahí tranquila, sin meterse con nadie. Y se encuentra de repente... Que le viene el macho este... A lo bestia. Y entonces ella echa los labios hacia adelante y le mira fijamente, como diciendo, ¿a ti qué te pasa, chaval? Vale, y se encuentra con todas estas señales agonísticas, ¿vale? Entonces empieza a dentellar al aire. Es probable que si el perro hubiese estado suelto, no hubiese pasado nada. Porque como vemos, parece que toda la inseguridad que muestra el perro parece más bien instrumental. Que realmente si tuviese ganas de haberse peleado con la perra. Pero vemos como, una vez que lo vemos a cámara lenta, todas estas dentelladas, realmente son más comunicación, son dentelladas al aire, que realmente como si quisiese agredir a la perra. Porque si la quisiese agredir, simplemente se hubiese lanzado. O en este momento la hubiese mordido. Por eso parece más bien una especie de conducta de desplazamiento llevada a la agresividad. O sea que se ha cargado por medio de ver al otro perro y desplaza en la perra. Entonces la perra, evidentemente es una perra segura. Ella no se ha asustado porque probablemente sabe que todo lo que le ha mostrado al perro no es más que comunicación. Entonces ella no está mostrando inseguridad en ningún momento. Y este, pues más bien parece que simplemente es una cuestión de que está frustrado. Si tu perro tiene problemas de comportamiento, puedes concertar cita previa en el correo etologiakanina eduardorodriguez arroba gmail punto com. Gracias por ver el video.